Oba Ay no miren nada te va a meter un panzazo Te voy a meter un panzazo Te voy a estirar un pago Te voy a estirar un pago Si, levanto un pago Ya, feo, feo Se va a impotar bandería Se va a impotar bandería Se va a impotar bandería En la esquina Ese micrófono estaba acá Oye, encima habla Encima habla Habla que pueda hablar Acá Jajaja Ahí está su respuesta Voy jugando Jajaja Jajaja A grabar a Antonio lavando su ropa Antonio grabaron Jajaja Sigue, seguirá lavando Jajaja Jajaja